y continuamos a esta hora en esta sintonía la de Radio Realejos desde nuestro municipio y con aquello de que ustedes siempre están presentes en nuestra señal de la FM 107.9 ya saben que tenemos una cámara aquí en nuestros estudios y nos podrán estar viendo ahora mismo a través de nuestro canal de youtube en nuestra página del deporte hoy vamos a contar con la presencia de los amigos del club de ajedrez alzamat de los Realejos que durante estos días pues han ido desarrollando pues muchas actividades entre ellos ese curso de entrenamiento de ajedrez de alto rendimiento con un gran maestro el maestro el gran maestro internacional tomás valentín sosa la presidencia del club de ajedrez alzamat de los Realejos la ostenta el amigo jose carlos león que hoy nos acompaña desde este estudio número 2 donde estamos realizando este tiempo de radio aquí en esta casa en estación verano jose carlos bienvenido muy buenas que tal estás muchas gracias manuel le hago como nosotros igual pero te agradezco este ratito que te hayas dado el saltito hasta aquí además con un lujo porque hoy tenemos también al gran maestro internacional tomás valentín bienvenido y muchas gracias por por venir muchas gracias la verdad que ya son siete años no siete años consecutivos haciendo el curso con grandes talentos del entrenamiento entrenadores de ajedrez no han pasado muy contentos han pasado muchos y la verdad que siempre todos han dejado huella no y además tomás es una persona que que joven pero que tiene esa titulación y ese gran de ser gran maestro y que la gente por lo que hemos podido hablar el otro día que también con omar y con algunos miembros del club han estado encantados realmente creo que es el gran maestro más joven que ha pasado por el club y eso le da como un plus porque conecta muy bien con los jóvenes al ser el muy joven pues como que conecta muy bien claro que sí pues tomás me imagino que cuando le comunican que tiene que venirse para tenerife para los realejos pues me imagino que un orgullo no y una alegría no sí sí siempre estoy encantado de venir para acá como se suele decir la maleta siempre está preparada para cualquier desplazamiento tú dónde vives yo vivo en barcelona hace casi seis años vienes de argentina soy de argentina de buenos aires pero bueno vivo acá hace un tiempo por lo tanto las distancias son cortas y uno ya se conoce cómo es el mundo del ajedrez aquí en España sí 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 particularmente a tenerife es como la sexta o séptima vez que vengo casi siempre vengo a jugar torneos a dar un curso alguna vez de vacaciones también me gusta mucho muy bien pues la verdad que es un embajador no sé carlos de luego hablando muy bien de nuestra tierra pero quién es tomás valentín sosa un poco en el ambiente deportivo y por qué escogiste estaba modalidad del mundo del ajedrez bueno como comentabas antes soy gran maestro eso quiere decir que tengo un título a nivel internacional reconocido en todas partes del mundo y me permite jugar dar clases viajar hacer todo con el ajedrez es la máxima titulación es un sueño me imagino que para ti el poder vivir de esto y el poder luego transmitir lo que tú sabes tus conocimientos al resto y sobre todo a la gente más pequeña exacto a mí me gusta empecé jugando como todos y siempre fui un competidor luego me hice profesor y al día de hoy más o menos alterno entre las dos cosas me gusta muchísimo explicar sobre todo a gente que le interesa aprender y la verdad que me gusta muchísimo me encanta vivir del ajedrez eres muy joven por lo tanto no hace mucho que empezaste en esto o sea que tienes tu carrera tu gran título de gran maestro porque esto de maestro y gran y son unos pasos que hay que seguir pero que nadie te lo ha arreglado y te lo has ganado tú y esto también es uno de los objetivos cuando tú empezabas muy pequeñito en seguir creciendo y llegar a tener una titulación internacional que es como un plus y un objetivo que no se queda aquí que me imagino que seguirá subiendo más perdaños en esa escalera del deporte sí exacto yo tengo casi 26 ahora y empecé a jugar a los 4 años más o menos a los 12-13 ya era maestro profesional digamos y después fui escalando esos perdaños como decís esas titulaciones hace unos años ya logré el máximo título que es el de gran maestro y todavía tengo bastantes aspiraciones que van dependiendo de las temporadas o épocas en este momento una de mis aspiraciones es en algún momento llegar a 2600 que es un ranking dentro del ajedrez más o menos equivalente a los mejores 200 del mundo claro ahí te codeas con todos no tendrás admiradores también no y te fijarás en alguien en especial no sí sí bueno tengo bastante gente que me sigue y también tengo referentes claro por ejemplo puedes dar algunos de los que te han servido a ti como ese ídolo bueno a nivel internacional el mejor del mundo que es Magnus Karsen de Noruega el número uno también por supuesto los otros jugadores de élite pero sobre todo él a nivel histórico Garry Kasparov que fue el mejor del mundo en su momento y a nivel nacional de Argentina en mi país Sandro Mareko que particularmente es de mi ciudad también así que tengo cierta conexión o cariño especial con él y Tomás cómo ves el nivel aquí en España porque sigue saliendo mucha gente joven sí el nivel de España es bastante duro de hecho por ejemplo en un mes más o menos se va a realizar la olimpiada de ajedrez donde van todos los países y España casi siempre está entre los mejores 10 países del mundo en cuanto a los jugadores top 10 o top 5 de cada país somos una potencia ¿no? tienen bastante historia también están como en el centro de por así decirlo del ajedrez de hecho por ejemplo Cataluña que es donde yo vivo España en general pero Cataluña tiene un circuito tiene una liga y tiene muchísimos torneos y en general en España es el país que más torneos abiertos realiza al año del mundo entonces es realmente un privilegio poder vivir acá a los jugadores que viven acá ya tienen como ese plus de no tener que estar viajando o buscando cosas afuera torneos quiero decir y nada la verdad es que el nivel es muy competitivo y Tomás en tu país guardas buenos recuerdos también ¿no? no sé si sueles ir o no o te invitarán a lo mejor quién sabe ¿no? sí claro me siento argentino completamente campeón del mundo bicampeón de América de fútbol pero bueno hace 5 años ya que no vuelvo para allá quiero volver el año que viene probablemente en marzo o abril sería una fecha estimativa bueno de ahí ya te conoce todo el mundo ¿no? sí sí de Argentina bueno actualmente soy más o menos top 5 he estado top 2 también me conocen mucho porque soy el entrenador de un chico que está despuntando de Argentina que se llama Faustino Oro y a ese chico lo conocen en todo el mundo ya porque tiene 10 años y ya es maestro y bueno soy uno de sus entrenadores entonces en Argentina no solo por jugador sino también por ser su entrenador me conocen bastante José Carlos el traer a toda esta gente de talento y a toda esta gente de lujo para el club es un orgullo pero si es verdad que les cuesta a ustedes tú tienes una magnífica junta directiva bueno incluso pues hay gente que viene contigo como el caso de Antonio de un montón de gente más ¿no? que seguro yo empiezo a numerar y se me quedan algunos ¿no? pero que hay que felicitarles porque están haciendo una labor extraordinaria en estos últimos años por aquí han desfilado muchísimos grandes maestros el más joven lo tenemos hoy aquí como estamos hablando ¿no? con Tomás pero si es verdad que esto cuesta atraer y un club tan pequeño en un municipio nuestro como el norte de la isla como los Realejos pero que mantiene el ajedrez siempre activo durante todo el año con equipos con gente que va despuntando el otro día hablábamos también con el amigo Omar que es un talento también a su edad de 16 años y que claro ¿cómo lo hacen ustedes? pues la verdad que tenemos que sé que está el ayuntamiento también por medio hay empresas también ¿no? tenemos todos los directivos colaboradores padres y demás ¿no? exacto la directiva nuestra funciona muy bien los padres apoyan mucho también quiero agradecer muchísimo al ayuntamiento al área de deportes a Benito Débora en especial porque siempre siempre desde el principio nos han apoyado desde que creamos el club nos han apoyado y sin este apoyo los clubes no crecen y la forma de crecer es si todo el mundo aporta su su grano de arena lo que es el local de ustedes está en la zona de San Agustín en la zona del Ralejo Bajo ¿no? cualquiera persona que quiera formarse en esto del mundo del ajedrez tiene las puertas abiertas cualquier persona desde a partir 5 años aproximadamente a la máxima edad claro puede pasar por allí nuestras puertas siempre estarán abiertas para ellos y otra cosa José Carlos como cabeza visible ¿no? del club este evento que se hace cada verano ¿es de los mejorcitos que tenemos por aquí? en cuanto a calidad de curso y de maestros creo que es lo mejor incluso podría decir que a nivel nacional también ¿no? a nivel nacional también punteros ¿no? y luego durante todo el año es verdad que hay competiciones tanto chicos como chicas están participando ¿no? y luego hay una serie de eventos que se hacen solo aquí en los Ralejos como este curso de entrenamiento de ajedrez de alto rendimiento ¿no? nuestro club y donde único no pudimos estar fue en el sub-16 que precisamente Tenerife no tenía representantes porque nuestro club no iba o sea nuestro club siempre es el más numeroso ha sido numeroso en cuanto a la participación canaria en los campeonatos de España muy bien el ajedrez esto no deja de ser Tomás un juego pero claro aquí son muchas cosas la cabeza te puede jugar una mala pasada ¿en qué te has basado un poco en estos días aquí en los Ralejos con toda la gente que has tenido en estos cursos ¿qué técnicas has empleado? ¿qué le has transmitido? cuéntanos un poquito así la pregunta abierta bueno en el curso lo que tratamos son diferentes facetas del juego como por ejemplo lo es la profilaxis que significa anticiparte a los movimientos de tu oponente lo son las aperturas que es cuando uno comienza a jugar también los finales por ejemplo y más cosas ¿no? en general estamos tratando siempre de cubrir varios factores varias facetas del ajedrez pero a la vez siempre me gusta en los cursos que doy en las clases en las clases que imparto tratar de que sea bastante divertido bastante práctico así que por ejemplo de las 5 horas que damos clases lo que hacemos es unas 2 horas más o menos continuadas hacer una introducción y varios ejercicios luego un descanso y luego volver a hacer otra vez ejemplos ejercicios y demás y ya la última parte siempre les doy un espacio para que jueguen un poco más recreativo porque si no son varias horas entonces me gusta hacer un poco un mix que la gente no solo aprenda sino también se divierta y Tomás en esto del ajedrez yo no sé si está todo inventado o no tenemos mucha gente que lo practica desde pequeños a mayor aquí no hay edades porque mucha gente lo practica unos a lo mejor pueden estar federados participando en ligas o en eventos ya puntuales y otros lo hacen a lo mejor por diversión por juego y que van de vez en cuando o como digo yo participan a lo mejor en algunas de esas actividades que se suelen hacer pero que no son federados sino que participan y claro habrá mucha gente ahora mismo que nos estará viendo que nos estará escuchando a través de nuestra radio y dice a ver pues a mí me gusta pero yo no sé si soy bueno o no soy apto para esto yo creo que hay que intentarlo si en realidad más que preguntarse si uno es bueno es preguntarse si le gusta eso es para empezar claro si le gusta el ajedrez y es capaz de sentarse un rato a pensar da igual el tiempo y el nivel ya es suficiente como para que si quiere pueda seguir aprendiendo por suerte hoy en día hay muchos canales para aprender mucha información sobre todo en internet también en los clubes así que tienen en general muchas formas de aprender claro y claro cuando te afrontas ahí en el tablero tú dices y ahora ¿por dónde empiezo? está la verdad que tú esta pregunta ¿no? sí mucha gente también como hay demasiada información de hecho es un exceso no sabe por dónde empezar o qué leer o qué hacer o cuando estás jugando tampoco sabe muy bien como vos decís siempre lo que recomiendo es un entrenador y si no puedes un entrenador o no quieres quizás comenzar con alguien lo que puedes hacer es viendo videos de YouTube de maestros que ya saben y que te están explicando las lecciones de manera gratuita también hay varias páginas en las cuales puedes hacer test para saber tu nivel o ir jugando con otros oponentes y más o menos te vas a dar cuenta si se te da bien o no cuáles son tus fallas tus errores y después bueno estudiar para progresar claro y no hay que desesperarse ni tampoco dar un paso que luego te vas a arrepentir o sea hay que tener muchas cosas cuando estás ahí concentrado bueno jugar sí cualquier mínimo error puede cambiar la partida claro que muchas veces tú les cuentas esas técnicas yo no sé si se desvelarán por aquí por esta entrevista o lo dejas un poquito más para estos días que le estás enseñando un poco a todos los que asisten porque claro tú le tendrás que decir pues como yo a lo mejor te digo mira no te coloques ahí sino ponte en este sitio porque vas a tener mejor plano yo te lo recomiendo pero luego a lo mejor no te lo digo público sino te lo digo por fuera pues yo me imagino que en esto también a lo mejor no sé si se podrá decir por aquí pero intentas transmitirle a todos los que asisten a estos cursos y a estas charlas que tú haces por todo sitio pues muchas técnicas o muchos no sé si se llamaran trucos o posiciones que deberías de tener o esperar por si acaso no precipitarte que luego te puedes lamentar no sé dejo así un poquito la pregunta abierta sí sí claro la idea del entrenador siempre es intentar reconocer los errores las debilidades de los alumnos en este caso y ayudarlos a corregir dando algún consejo recomendándoles una página un libro o si es un caso puntual directamente enseñándoles el error y mostrarles cómo hacerlo bien de manera correcta para ya no no meter la pata como se suele decir en la próxima exacto y de esto sí es verdad que podemos llegar es decir muchos a lo mejor dirán uff a mí me cuesta la hora porque yo veo que otra persona lo capta más rápido y a lo mejor la otra persona es más lenta en coger las cosas en dar las posiciones yo creo que no hay que desesperarse que yo creo que todos somos válidos cada uno va a su ritmo esa sería la palabra cada uno va a su ritmo José Carlos a su nivel cada uno a su nivel tú puedes ver en el club muchos casos como este de hecho el ajedrez yo creo que es para todo el mundo lo que pasa es que eso que unos tendrán un nivel y otros tendrán otro cada uno se encaja donde puede el aficionado en el aficionado el profesional el profesional pero nunca irte porque la verdad que esto es un juego que apasiona y te habrás visto pues tomar mucha gente válida aquí en la isla de Trelife cuando has venido además te gusta a ti como dijiste antes el trasladarte hasta aquí y has visto el nivel que ha ido progresando en tus últimas visitas ¿no? sí de hecho hay varios chicos sobre todo chicos que repitieron de la vez pasada este año y me sorprendo como como ha ido evolucionando ¿no? sí, sí están jugando mejor entienden mejor también son más maduros claro tú compaginas las dos cosas o sigues en activo sigues enseñando y tal pero ¿tienes algo en especial? ¿algun objetivo? algo que dices tú oye, yo estoy aquí soy joven todavía pero no quiero quedarme aquí quiero aspirar a algo ¿te has trazado algo así en especial? dentro de este deporte del ajedrez sí, tengo ambiciones también es verdad que soy bastante relajado es decir si no las logro ya vendrán ¿no? sí, no me desespero en general ya cumplí varios de los sueños o objetivos que tenía con referencia al ajedrez uno de ellos es ser maestro el otro es poder vivir de ello entonces estoy más que agradecido con la vida con el ajedrez en ese sentido todo lo que venga a partir de ahí bueno, pues es un plus bienvenido sea ¿no? sí pues el Club Alzamat de este municipio de Los Realejos en el mundo del ajedrez otra vez más ha puesto como se suele decir el listón alto con los amigos del club que hoy le hemos invitado a este programa de verano sé que hoy vamos corriendo pero sí es verdad que hemos querido pues contar con ustedes José Carlos se te queda algo más que tú quieras comentar que ya tú estás con nosotros todo el año y todos los compañeros que también participan yo invitar a la gente que quiera acudir que pase por el club cuando les apetezca ahí estamos a partir de septiembre abrimos y ahora estamos con muchas actividades muchos torneos entonces cerramos en verano cerramos pero porque estamos en actividad no estamos inactivos y invito a todas a todas las personas y nada agradecer aquí a ti José Manuel al habernos invitado aquí en esta casa pues nada desearles toda la suerte para ustedes y por supuesto también felicitar al gran maestro internacional Tomás Valentín Sosa un ejemplo juventud y una capacidad que tiene en esto del deporte del ajedrez que le ha llevado a cumplir dos sueños que ya están hechos realidad como él bien decía el ser gran maestro y el poder vivir y ahora pues con esa sabiduría que tú tienes el poder transmitir todos esos conocimientos a otros que vienen de atrás y que también pues quedarán llegar lo más lejos posible en este deporte felicidades gracias por venir hasta aquí a todos los ralejos y te brindamos el micrófono bueno muchísimas gracias simplemente agradecer el espacio y también que bueno que todos los que estén escuchando sepan lo que es el ajedrez que para mí es el deporte más bonito del mundo enhorabuena muchísimas gracias y hasta otro próximo día gracias gracias